...más premiada esta noche y por eso no pueden perderse la entrega de estos premios. Ahora comienza la ceremonia y damos paso a la señal desde el Dolby Theater de Los Ángeles y aprovecho para saludar a María Clara Torres y a Emilio Sánchez. Gracias Laura. Gracias Laura es... ...pánico de morir o peor, de ser apresados por el ejército alemán. Todos tratando desesperadamente de montarse en los barcos que son bombardeados constantemente. Unos ocultos en un bote encallado esperando que la marea suba, otros tratando de colarse al barco oficial y otros alcanzando a nado botes pesqueros. Así lo retrata bellamente Dunkerque, otra de las historias que esta noche compite por la estatuilla de mejor película. Estamos en la entrega 90 del premio Oscar. Son roto, una madre que perdió a su hija. Una madre con un remordimiento horrible por haber peleado con su hija la última vez que la vio. Antes de que la asesinaran, lo que sí encuentra ella es cómplices y enemigos. Lo más interesante de esta película es sin duda el giro que dan los personajes. Lo que imaginas al principio de cada uno de ellos es completamente opuesto a lo que termina sintiendo por ellos. Estamos en la entrega 90 del premio Oscar. Lady Bird, de las nominadas a mejor película, pues trae la historia más sencilla y sutil. Cuenta la relación de una hija criada por una madre dominante y un padre cómplice y blando. Esto en un mundo de hoy en el que la mujer está empoderada de las decisiones importantes. La hija sabe bien que el rigor de su madre es imponente y es esa forma más bella de amor de las mamás. Sabe sus limitaciones económicas y sabe que sus sueños van en contravía. La película, protagonizada por la bellísima Saurus Ronan, nos muestra que saber algo y vivirlo no es lo mismo. Allí es donde está lo poético de esta cinta. Estamos en la entrega 90 del premio Oscar. Volvemos, mientras que en Dunkerque los soldados huyen por sus vidas, en las horas más oscuras vemos a quién está tomando las decisiones para rescatarlos. Vemos a Churchill, cómo fue elegido y por qué para el puesto de primer ministro inglés en un mundo sin esperanza de ganarle al terrible tirano de Hitler. Con una admirable representación, Gary Oldman nos deja ver a un Churchill alcohólico, pero lúcido, capaz no sólo de salvar a los soldados ingleses, sino además capaz de enfrentarse abiertamente contra Hitler, con quien se niega a negociar. Estamos en la entrega 90 del premio Oscar. Estamos acompañando en esta entrega número 90 de los premios Oscar, encabezando la competencia por la estatuilla de mejor película, está La Forma del Agua, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro. Está nominada además por el guión, por la banda sonora, por la edición, por el vestuario, por la fotografía y hasta por el diseño de producción. Tiene 13 nominaciones y sólo le faltó una para entrar al selecto grupo de las más nominadas de la historia. Nadie podrá negar que es una obra de arte. Sigamos con la transmisión oficial. La Forma del Agua, la película favorita, cuenta la historia de una mujer que trabaja como empleada de limpieza en una instalación científica, a donde traen a un hombre que vive en el agua y que resulta ser con el único que ella logra de verdad comunicarse. Un amor muy particular surge entre ellos y la manera en que ella se ingenia a salvar a su hombre es simplemente loca y poética. Estamos en la 90ª entrega del premio Oscar. Y les cuento más películas, Los Oscuros Secretos del Pentágono. Es una de las nominadas a mejor película que no tiene mucho número de nominaciones en otras categorías, pero podría sorprender y alzarse con la estatuilla más deseada. ¿Por qué? Porque habla de un tema muy norteamericano y moestra y defiende los valores supremos de la libertad de prensa y el deber de informar al pueblo cuando el gobierno está orando mal. Así que nosotros estamos a la espera de lo que suceda en esta entrega, porque por supuesto este es uno de los momentos más esperados. A Los Oscuros Secretos del Pentágono tiene un guión muy inteligente, escrito de una manera entretenida con los besos pesados del cine americano, Tom Hanks, Meryl Streep, y dirigida por uno de los hombres más influyentes en la academia, Steven Spielberg. No sería nada raro verlo subir por la estatuilla a mejor película. ¡Gracias!